¡Hola a todos chicos! Seguimos en Minecraft Hardcore Edición, la serie donde vamos a morir... Pero les he llevado unos pantalones, porque... porque es muy guapis, lo veis, lo veis... Bueno chicos, lo dejamos por aquí, llegamos a casa, ¡por fin! ¡Por fin! Hemos estado intentando organizar esto, pero yo le dije a una Alexa, este cajón solo para los minerales y los metales, pero mirad, ¿veis? ¿Lo veis o no lo veis? ¿Lo veis o no lo veis? Todavía no hay cosas raras. ¿Por qué? Pues yo también las semillitas. Bueno, chicos, y hoy ya vamos a empezar a preparar nuestro entorno, ¿vale? Tenemos que empezar a hacer los cultivos, tenemos que empezar a... ¡Ay, la mañana! Tenemos que empezar a hacer los corralitos para los animalitos, ya tenemos zanahoria, tenemos trigo, total, que podríamos ir a por una vaquita o dos, para multiplicarlas. O sea que ya empezar a... ¡A adecuar la calceta para vivir bien! Bien, el tema es este ahora mismo, tenemos un caos de cosas, yo estoy llenísimo, tío. Yo estoy llenísimo de mierdaca. Entonces... Entonces, que quito... ¿Qué parece si...? A ver, para allá... No hay... Vale. Puedo intentar hacer aquí lo que hicimos en IKV1, ¿sabes? ¿Dónde vamos a hacer los corralitos? ¿Delante de casa? Cofre, cofre, cofre y cofre. Los corralitos... Hombre, la verdad es que ya que estamos en un... Pienso, ¿eh? ¿Un segundo? Vale. Ya que estamos en... En la roca... Sí, hacerlo dentro. Más que dentro, por aquí. Hacer aquí... Habitáculos. Sí. Hacer aquí habitáculos. Para que vivan los animalitos aquí, justo aquí, cerquita. Vale. Podemos cambiar el... Suelo. El suelo. ¿Sabes, Gordi? Sí. Chicos, ¿no habéis invertido demasiado tiempo en decirle a Alessas, eh? ¡Cállate! Sí que han invertido demasiado. Cero. Han invertido cero. Pero que yo... A mí no se me convence. Han invertido cero. Si yo pienso en una casa, es muy difícil, demasiado difícil. Por no decir imposible. ¿Qué os parece? Que no me vais a convencer. Vale, yo voy a hacer... Digáis lo que me digáis. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer el... Voy a meter aquí... Cofres. Se rompió. Vamos a hacer otro... Otro picking. Vale. Para guardar aquí las cositas, tío. Que si no nos volvemos locos. Yo paso. Yo quiero llegar a los sitios y encontrar. Como hicimos en la IKV1, en la IKV1 teníamos un control de las cosas absoluto y súper genial. Voy a ir a por madera. ¿Tenemos madera, Gordy? Sí. Tenemos madera de sobra, ¿verdad? Sí. Bueno. Hay de acacia que me gusta para... Vamos a pillar esta. Vamos a pillar esta. Que me gusta... Para decorar. Está genial para decorar. Esto me lo llevo. Esto es un mineral. Con lo cual viene aquí. Aquí el carbón también viene aquí. Vale. El pedernal también es un mineral. Esto sí que lo vamos a cambiar, tío. Es que me cago en el orto. Vale. Vale. Vamos a hacer cajoncitos. Un montón tenemos que hacer. Mira, Jote. Funda uno. Vale. Tenemos que hacer un montón. Voy a tener que ir a por maderis. Porque... Sí. Porque... Bueno, puedo usar esta. Pero es que estos árboles no... A ver, voy a hacer vallita. Vale. Déjame aquí ir a por maderis. A ver. El tema sería replantar, ¿eh, gordi? Ya he puesto árboles. Vale. El tema sería replantar. Conforme vamos talando para tener siempre arbolitos. ¿Me voy a liberar un espacio? Eso es. Así, si me caigo una semilla la veo. Qué bonito el sol por la mañana mientras me dedico a cortar arbolitos. La vida es tan bonita. Una manzanita. Acacia y roble. Y acabamos de cortar roble. Ah, tengo mucho roble. Vale, vale. Tío, ¿cómo se hacían las puertas? No sabe. No sabe. Tiene que aprender. Vale, vamos a plantar robles. Ahí. Para que crezca. Y creo que voy a necesitar más árboles, tío. Más madera. Vamos a cortar este. Vale. Y esto lo rompemos así para no gastar herramientas. Vale. Vale. Y planto otro. Ahí está. Vale. Vale, niña del bosque. Vale, ya sé. Bueno, ya que estoy plantando estos arbolitos, tío. Total, que hay mucho claro. Aquí uno. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Vale, ya. Y las acacias. Las acacias me gustaría plantarlas, tío. Dos acacias. Vamos a plantarlas. A ver, ¿es semilla, no? Sí. Voy a plantarla. A ver. Aquí. Y otra acacias. Aquí. Vale. Ahora sí. Maderis. Maderis. Vamos a convertir. Vamos a hacer. Ah, son abetos. Vale, ahí tenemos dos cofres. O sea que perfecto. Eh. Eh. Vale. Hola, niña. Joder, qué poca luz hay en casa, ¿eh? Sí. Vale, voy a hacer todos los que pueda. Tres más. Tres más. Aquí saco dos. Y la acacias que la quiero, tío. El roble oscuro también lo quiero conservar. Quiero roble. Bueno, ya. Siete cofres. A ver. Sería. Uno. Dos. Mierda. Mierda para mí. Así. Dos. 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 Vale. Porque aquí tienen que venir los cofres trampa. Porque si no, no funciona esto. Hay que cambiar el suelo también, ¿sabes? Esta piedra me mola un montón. La blanquita, gordi. Picadura de la Lex. ¿Qué tiene? Ah, esta. Sí. La blanquita está que te cagas. Y aquí hay mucha. La voy a coger porque voy a cambiar el suelo también. Eh, fresquita. Uy, he quitado las perchis. Se va a hacer de noche. Hay un montón. Guachi. Porque total, esto luego lo voy a... Como hay que ponerlo bonito, tienes que juntar cuatro. Esto lo lleno de roca. Para que no se espabonen bichos aquí. O ponga una antorcha y arriba. Ahora hay que dormir. ¿Ya? Bueno, escúchame que estamos en casa. No pasa nada. Pero yo quiero estar fuera. Pero tú quieres cállate. Venga. Tú quieres cállate. A dormir. ¿Quieres cállate, niña? No. Tú ayer, tú esta mañana cuando has despertado me has dicho. Hoy tengo unas ganas locas de callarme, ¿eh? Mentira. O sea... Eso no ha salido por mi Valkyrie. Sí, 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 sí. Eh, sí, 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 sí. Y luego te has tenido Neruto. Hayate, ¿no? No he hecho nada. Marre mía. ¿Se ha tenido Neruto? No, sí. Siete. Siete no, uno. Yo he escuchado uno. Sí, sí. Vale, espérate. Voy a aprovechar ya toda esta piedra, chicos. Que la necesitamos. Ay, me picanéis. ¿Qué haces? ¿Qué? Ya que estás liando. Relaja la raja. Madre mía. ¿Qué estás haciendo, niño? A ver, que voy a cambiar el suelo. Que tengo muchas cosas que hacer. Me colapso y mi cerebro ya no sabe qué hacer. ¿Pero por qué no me rompes la casa? Cállate ya, Alessandra. Madre mía. ¿Qué os parece? Ahí rompiéndome la casa el tío loco. Cállate ya, Alessandra C. Alessandra C. Mira, encontraste a carbón. Pon lista. Muy bien. Ni te pensabas que iba a contra el carbón. ¿Te acuerdas en HortoCraft que el carbón soltaba un gas que explotaba con las antorchas? Sí. Eh. A ver, ¿en qué nivel estoy? En el 33. ¿Qué nivel había diamante? 15. ¿Sí? Sí. Madre mía. Nivel 15. ¿El de dónde están? El 15 más o menos. Más o menos. Puede estar hasta más bajo. O a veces más alto. Pero normalmente la que más posibilidades tiene es ahí. Oh my gosh. Sí que tengo de esto, tío. Oh my gosh. A ver. Con esto creo que ya tenemos pacientes. Vamos a poner aquí luz. Para que no se spawnen bichos. Porque esto lo voy a dejar weque sin. Vale. Yo creo que ya hay suficiente luz. Vamos a poner el uso de sim. Joder. Es que esta roja también molesta. Pero bueno. Vamos a ponerle más esto. Pero hay que cambiar lo todo. Pero aquí también, ¿sabes? Venga, eso no lo veo. Es que este, este mod es como muy oscuro, ¿no? Tío, se mareó toda vez. Las antorchas no iluminan tanto. Ya, no sé. A mí me gusta. Bien, mate. Vamos a dejar la montanita aquí. ¿Tengo palos? Sí. Ven. Vamos a hacer otro pico. Vamos a poner. Ahí está. Vamos a tener que ir a por hierro. ¿Sabes, gordita? Ah, por hierro. Sí. Pues mira que yo tenía 40 y algo. Ah, es verdad. He dejado haciéndose. Es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Digo, ¿qué dices? Vale. Así. Pero a la vez que podemos hacer algún dibujo con la roja, quedaría mejor. ¿Tenemos piedra roja? Sí. Sí, sí. No es que sea muy bonita, la verdad. ¿Eh? La verdad. Pero bueno, sé que se puede hacer algo. Joder. Uy, hay un esqueletis. Estará fuera el esqueleto. Joder. Vamos a ver el librito. A ver qué dejo aquí. La tierra. Vale. Vale, vale, vale. A ver. ¿Cómo lo hacíamos, tío? Tenemos... Lo que son las escaleras. ¿Qué os parece la idea? Así de guay. Vale. Voy a poner una para aquí abajo para que no me fío, tío. Eh. Eh. Vale. 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 Qué guay, ¿eh? Vale. Ahora sí que está volando, que lo flipas. Como he hecho de menos los better barren, tío. En serio, ¿eh? Ya ves, para meter ahí toda la roca, ¿eh? Un juego de... He encontrado esmeralda. ¿Puachí? Hostia, espérate, que no puedo hacerte pena ni nada para salir de aquí, ¿eh? ¿Qué es ir? ¿Qué es ir? Que tengo que cerrar desde aquí. En el 16. Están para abajo, ten cuidado que para ver lava, ¿eh? Vale. 15. Por eso he encontrado esmeralda. Vale, chicos, pues se va a acabar la serie. Porque una Alessandra está perdida por ahí abajo. Dios, ese... Ay, coño, que susto. Perdón. Meñana, digas palabra... Uy. Que bebé, tío. A ver las caminas. Mira, si encontramos muchas esmeraldas, podemos hacer... Intercambio con los aldeanos. Lo que hay que hacer es a los aldeanos pillarles las esmeraldas. Eso es lo que hay que hacer. Vale, voy a hacer... Necesito más maleris. Necesito más maleris para... Mira, más granito de este. Joder, es que voy a full. Me cago en el orto. Mira, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, pues nada. Voy a empezar. Voy a empezar ya. Vale, pues ya. Vamos a empezar ya. Voy a... Voy a hacer... Necesito maleris. Eh... Palitos. Necesito palitos, tío. Vamos a dejar esto. Dejar los minúfares. Dejar los cactus. Aquí. Eh... Necesito palitos. Nada, no hay palitos. Voy a tener que deshacer... Voy a tener que hacer una de estas, tío. Me da pena, pero... Ocho. Vale, voy a empezar. Vamos a poner aquí el de cuero. Vamos a poner esto. Ahí está. Aquí el marco. Vamos a poner esto. Ahí. Y aquí va a haber... Lo... Esto es. Todo el... Todo el... Uy, uy. Que se quema. Que se quema. Toda la roca. ¿Qué hace el niño? ¡Cállate ya! Estoy organizando esto ya que tú no sabes. Mira, podrías matarlos para que nos den huesos. Yo estoy muy loco, eh. ¿Ves? ¿O no me ha dado ni uno? Bueno, va, coca. Bueno, sí, creo que sí me ha dado. Ah, ya he preparado esto. Sí, voy a traer a los cerdetes. Hay muchos cerdetes. Vale. Luego, por ejemplo... Aquí vamos a meter la roca. Vamos a pillar más roca para liberar esto ya. Roca, roca. Todo lo que sea roca y derivados, eh. Las escaleras de roca también. Vale. Porque si no, vamos a acabar locos de la cabeza. Venga. Vale, aquí todos los vegetales. Vamos a hacer otro... Otro... Necesito más. Joder. Me cago en. Otro de cuero. Todos los vegetales, tío. Porque me estoy volviendo loco. O sea, esto, esto, esto. Todo lo que sea de procedencia orgánica. Lufar. Vamos a ponerle la flor. Menúfar. Esto, esto, es que pienso que esto debería ir a la comida. Y esto, también a la comida. Vamos a ponerle la flor. Vamos a ponerle la flor para que sepamos que esto es así. Flor, flor, semillas, cactus, zanahorias con comida, los champiñones, los brotes. A ver, ¿sabéis? A ver, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? Me amable, enciéndeme la luz. Que parece como un gitanón que va a robar cartera. ¡A ver, cartera! Vale, vamos a meter también aquí todo esto. Los menúfares. Guachi, tío. Si tenemos esto, tenemos esto. Y me organizo la vida. Esto va a ser para la comidita. Con lo cual... Comidita. Vamos a hacer otro de estos. Logramos aquí. Ahí. Logramos una zanita. Y esto es comida. Hecha y sin hacer. ¿De acuerdo? Comida. ¿Veremos por aquí más comida? Nah. Esto va para afuera. Y los libros, las puertas... Vale. Ahora sí. Ahora sí que mola. Me voy a por madera, tío. Necesito más. Aquí hay un montón de ceretes también, ¿eh, gordi? Pero ya tengo. Vale, vale. Esos los podemos matar. Los reproducimos y los que son de fuera los matamos. Y estos los debemos a nosotros. Mira. Ah, sí, 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 sí que hay muchos. Y he hecho dos chiquitines. Vale, vale. Vale, Kuch. Y las vaquitas al lado, por ejemplo, ¿no? Y las ovejis también por aquí. Claro, pero vaquitas aquí hay. Estaban un poquito más alejadas las pobres. Estaban un poquito más alejadas, pero a ver si que hay. Me cago en la masa, tío. Es que no me llega para cofres. Ah, claro. Tengo que quitarlo. Vale, guachi. Y ponemos otros dos aquí. Y aquí tenemos que poner los trampas. Porque si no, no puedes poner cofres al lado. Ya está, tío, ¿ves? Ahora sí. Pobre, Kuch. Lo que pasa es que, claro, en este... Bueno, puedo poner los marcos aquí. O sea. ¿Pero qué hago? ¿Cómo indico que son minerales? ¿Con un cartel? Minerales y bloques varios. Pienso yo. Bloques de construcción. Vamos a hacer un cartel, ¿no? Otra vez a por madera. Me cago en... Joder, es que tú eres muy grande, tío. Es que a ti te quemaba. Sí, sí que hay un montón de árboles, tío. Lo que pasa es que eso es zona pantanosa de esa. Hay que llevar pollitos también. Joder, tío. ¿Dónde? Es que... Lenúfares también teníamos al lado de casa mil, tío. Cercito, que te doy. Vale, vamos hacia todo esto. Todo lo que podamos. Vale, no soy yo en serio. Vale. ¿Me la has soltado? Sí. Vale, guay. Ahí está. ¡Yuhu! No hay mucha madera, la verdad. Es que no tenemos mucha madera, tío. Y no me acuerdo cómo se hacía la palanca, tío. Era con hierro. ¿La qué? La palanca. ¿Cómo era, Gordi? ¿Yé? ¡Hala! No, ¿cómo era? Era con... ¿Dónde hacemos el huertecico? ¿Cómo era la... ¿Cómo era la... La estudio? No me acuerdo. Mira. No me acuerdo cómo era, tío. Pero habría que hacerlo. Bueno, el tema es que hay que hacer ahora mismo dos cofres más. Y ya tenemos eso cubierto. Esto de aquí. Vale. Ahí, guay, chí. ¿El huertecín? Sí, lo voy a hacer aquí, donde está el agua. Así aprovecho. Claro, pero habría que... Habría que hacer una... Una bajadita, aunque sea con piedras de estas, tío. Voy a fabricar escaleras. A ver, niña. ¿Qué? ¿Dónde va a estar el huerto? Aquí abajo, ¿verdad? Sí. Claro. Y venimos aquí a los huertos. Hay que aprovechar los recursos que tenemos. Uy, cómo aprovecha los recursos una lesa. Uy, cómo aprovecha los recursos. Jamás pensé que alguien podía aprovechar los recursos así. Oye, me da pena dejar ese carbón, ¿eh? Pues quítalo. Mira, ya lo has cagado. Ya está. Que luego siempre decimos, ¡ay, que no hay carbón! ¡Ay, que a lesa le duele el culete! ¡Ay, a lesa no chere! ¿Ve? Es que para qué hay más agua, ¿sabes? Es que hay un montón de agua aquí. A ver, que nos viene de lujo, porque luego la próxima está aquí. Y bajar todo eso sería un coñazo, pero de cuidado. Mira. Me parece que está atardeciendo, ¿eh? Sí. A ver, a ver. Así, ¿no? Hombre, la verdad es que es desaprovechar... ¿Cómo lo harías tú? Es que necesitan mucha menos agua, el cultivo. ¿Sí? Entonces, ¿puedo poner dos seguidas? Sí, sí, tanto. O no, así, por ejemplo. Y aquí tres, porque como ya da por los dos lados. Aunque tampoco tenemos tanta cosa. A dormir, venga. ¿Y mi camita? Ah, no está, no está. ¿La tienes tú? Sí, sí, la tengo yo. A ver, ponlas. A ver. ¡Está en 10! A ver, porque me parece que he puesto escaleras mal, porque tapo tu... Te cuido a los creepers, ¿eh? Mira, este quiere estar con su familia. Claro, esto, tío, esto está mal. No, 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 no. ¡Ay! ¡Que no saltes! ¡Cállate! Que me confundo. ¡Tan, tan, tan! ¡Qué bonito nos va a quedar la serie de hardcore! Y ahora es tú como nos encaprichamos. Y nos mata un creeper y a la pota. ¿Qué haces? ¿Qué? Por ahí abajo. Pillar esta piedra que me mola. ¡Eh! Está muy chula. Es... Andesita. También hace cosas bonitas. Esta también está muy chula, tío. El granito. Le ha salido un granito en el culo. Tú sí que eres un granete. ¿Ves? Es que chuli. Andesita pulita. Y ¡Cállate! Estaba. ¡Cállate! ¡Ah! 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 y las semillas las semillas están en los vegetales que está tiene una flor las tengo yo picadura de la cobra gay, si te pica te vuelves gay picadura de la cobra gay, si te pica te vuelves gay a ver, como sería para que se ajuste con esto sabes que no lo sé sag, sag, sag que no lo sé andesita, creo que hay ahí andesita, bueno tenemos granito, ah si andesita bueno no hay muchas la verdad uff, pues no hay muchas tío, y de aquí no saco tantas saco 20, a ver aquí claro, este y este tienen que estar, creo bueno, andesita tío, andesita vamos a dejar perfecto todo esto tío, ya veréis si, no joder, andesita me cago en el orto tú, es que mira, me fundo los picos niña ya joder acerdito quita mano joder, andesita joder, andesita joder, andesita y ahora y ahora rodeamos esta parte de aquí madre mía que pisados son los cerdetes cacho ya matalo, que eso da mucho por saco si hombre, porque lo voy a matar, porque te molesta asesina pues casi asesina es cerdetes mira como esta empezando a crecer mi cultivo ay que orgullosa estoy de mis plantitas se 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 eda joder con la andesita encima no tengo comida ay vamos a por comidita que esta la te has llevado toda la comida todos los filetes, verdad si andesita no tenemos más tengo que buscar andesita tío es que me cago en todo tío yo cabra esto es granito de este no ah no, andesita, que parecido tío vale, vale, esto esto para mi picando 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 pico y el mio y ahora pillo mucha andesita mucha andesita alesa va a contar su anécdota no oh oh no quiere chicos quiere, cuente no estás elendo aire sí ha sido el peor día de mi vida huevón huevón va toda la andesita que he podido pilla bueno 56 6 a ver si no llega que bonito tío cacho te estás encariñando demasiado si eso es cierto eh no no puedo subir había sido el peor día de mi vida huevón está muy bonito cuchy hay que cambiar ese suelo ojo que bonito está muy bonito está muy bonito está muy bonito hay que cambiar ese suelo y eso me parece que está mal tío porque aquí tiene un pico y ahí hay hay que añadir uno o dos ahí hay que añadir, voy para abajo no no te pienso decir ay odio pero que estoy diciendo de que hay que añadir uno ahí este está mal vamos a vivir creo que ya está bien si vamos uy llevamos 38 minutos sabes aquí como el que no quiere la cosa macho es que nos entretenemos muy bonito ¿eh? nos entretenemos muy bonito si nos entretenemos muy bonito lo que dice Alesa y este suelo hay que verlo que lo flipas y este es que no sé si dejar algo verde es que esto fuera osea si dejamos verde ¿qué haces? quieres entrar con la familia donde está mi tierra para que se ponga verde esto se pondrá verde vale esto se pondrá verdecito esto también podemos hacer que se ponga verde que se ponga verde eso es a ver que se pone verde Vamos a hacer esto así Molaría, ¿eh? Hacer una crisis de dibujo con hierba A ver Esto se pondrá verde Así como una serpiente Como una serpiente de la cobra gay Aquí vamos a hacer ¿Ya que ganitan mis cultivos? Ahora voy a ver tus cultivos, niña del bosque Gita, cerdito Qué pesado eres Es el cerdito más pesado de España Madre mía Y por aquí alrededor ¿Qué vas a poner? Que me has quitado toda la pared aquí Y aquí si vamos por los escalas te caes ¿Ah, por aquí? Sí, por ahora alrededor de todo esto Ah, bueno, ya la haremos, niña Dame paz mental No es serio Y es que claro, poner roca Es que la roca es fea como ella sola, tío Tampoco es tan fea Esto se tiene que poner verde Ta-ka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka Claro, lo paso que aquí, como he puesto esto, me molesta Se me va a romper el pico Bueno, podemos hacer esto Se me va a romper el pico Toma ¿Qué te ha dicho, niña? Como si fuese la caesa de la cobra, ¿eh? ¡Cacho! ¿Qué? Te estás enjariñando demasiado ¡Jállate ya! Aquí te falta uno ¿Eh? Aquí te falta uno Es que no quiero romper esto Forma parte del camino que lleva al huerto ¿Ah? O no va a haber hecho la cobra que hay aquí ¡Jállate ya! ¿Qué más mala esta niña? Encima Debajo Al lado Enfrente ¿Dónde está el hierro? Ya me lo has quitado, ¿verdad? Se me están quedando sin batería los auriculares ¿Dónde está mi hierro? Lo tengo yo Ya, pues dámelo Espérate que me voy a quedar detrás de nada así Y va a hacer... Y ni me voy a enterar ¿Dónde estás aquí, niña? ¡Niña! 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 ¡Dame hierro! ¿Cuánto quieres? Mucho Toma y te callas ¿Tres? ¡Me cago en! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres te sobra! Encima que lo he picao yo ¡Picando! 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 ¡Pico y es mío llenando el vacío! ¡Subiendo y bajando! ¡Subiendo y bajando! ¡Alesa está antes! ¡Ve antes, ve antes, ve antes, ve antes, ve antes! Vale, vamos a tener que dejar de grabar ya, Gordi Es que yo me vicio Me vicio, me vicio y no paro, tío ¡No, chero! Tiene que ser muy largo el capítulo, Gordi Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vale, vamos a cambiar Por aquí viene el... ¡Vale! ¡Ve ya! ¡Mira mi cultivo como va creciendo! ¿Ves? Esas cosas blancas se les pone solo, cacho Cuando van creciendo Cuando crece se le pone esa cosa blanca encima, ¿ves? Sí Mira que bonito mi huertesín Esto también hay que limpiarlo, ¿sabes? Sí, sí, está muy bonito, niña del bosque ¿Apa, sí? Sí, sí Si tuviésemos toque de seda Esto lo haría yo en un momento, tío Dejaría que se supe hacer, niña Serioso Voy lleno ¿En serio? Voy lleno Venga, ya Hacemos este y ya nos vamos Madre mía, chicos ¡Qué vicio! ¡Qué vicio! Yo quiero seguir jugando y haciendo el mundo bonito Y ir a por diamante Ya ves Oye, pero está quedando bonito, ¿vale? Y cuando acabe la casa va Vamos, la casa va a ser un palacio subterráneo Vale Esto es lo que me... La verdad es que tenemos bastante agua alrededor Lo suyo es esto Lo suyo es esto Pero creo que me... Esto me lo afea, tío Pero se va a quedar así Ay, que te lo afea Sí, me lo afea Y te callarás Ay, que bien habla Sí, mira Este se está poniendo verde Venga, verde ¡Avanza! Qué chero que esto quede Súper bonito Mira mi huerto así Sí, sí Ya acabo de poner las escaleris Está muy bonito, niña Aquí En este de aquí A ver, se ha sierrado los cajones Cuando los abras No, no es mi culpa, ¿vale? Ay, mi pica Vale, vamos a hacer lo último Y ya dejamos de grabar ¿Qué si querés un pica pica? Vale Picando 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 Vale, haga un poquito de... Un poquito de maderis Tu pico y el mío Cántalo Vaya, vaya Ahora te lo caldito Cántalo Cántalo No lo dudes Cántalo Cántalo Cállate Cántalo Cállate Me estás poniendo la cabeza de pie ¿De pie? Sí ¿Qué es el niño? A ver Cántalo Ah, las armaduras Vale, vale, vale Aquí las armaduras Bueno, la más chuca ¿Cuál es de aquí? La de hierro, ¿no? Sí Cántalo Pero no solo de caballo Aquí vamos a meter las armaduras También de las personas Es decir, de nosotros ¿Dónde está la cabeza de la cobra? ¿Eh? ¿Y la cabeza de la cobra? No hay ¿Por qué? Pues vaya caca de cobra No hay Sin cabeza no es una cobra, eh, niño Que es su figura Es su... Es su... Mira qué bonito Mira qué bonito Pedazo huertesín he hecho Mira, 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 mira Qué bonito Esto tiene que ser todo tierra Hombre, pero tierra verde Es que, claro, lo que tiene las strength hills esta ¿Sabes? Que hay más piedra que en el culazo Tú sí que eres un culazo Hazte un rato Y ya que estoy viendo esta piedrecina Ay, si es que hay piedra bonita por todas partes, tío Si es que no me dejan vivir Esa piedra hay un montón ahí Mira aquí Niño Espera, espera, que se me va a romper el pico Me da pena, tío, no pillar esto Pues bueno, supongo que sí Está todo lleno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué? Necesito tierra ¿Tienes tierra? ¿Tierra normal? Sí Dame Mira, ves, aquí hay un montón de tierra que te gusta Así esto, estará verde Sí, sí, voy, voy Joder ¿En serio, güey? Sí, sí ¿A que me sale un bicho? Ay, 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 ay Dios mío Qué mala persona Bueno, chicos, lo dejamos por aquí Llevamos 50 minutos, Dios mío Dios mío de mi vida y de mi corazón 50 minutazos, en serio Oye, estamos durando mucho, ¿eh? ¿En serio, güey? Estamos durando mucho para ser una serie hardcore Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo Perdón por la duración Perdón Seguro que les encanta Bueno, en el próximo capítulo seguiremos trabajando Yendo por diamante Haciendo las cosas La verdad que... Ya tenemos la mina hasta el 15 Ya avanza, ya avanza el verde ¿Sabes? La mina hasta el 15 Vale, guachi Claro, así que ya solamente sería ir a picar a ese nivel Cuchi ¿Qué te parece una cosa? ¿Qué te parece una idea? Creamos una cascada artificial desde ahí arriba Que para entrar en casa Por los lados Que caiga agua por aquí Y por aquí, por ejemplo Pero... ¿Eh? Ponemos aquí unos nenúfares O no Y que caiga el agua Y que vaya al huerto De alguna especie De una especie de fuente sagrada Que nutra nuestros cultivos con agua pura Y sagrada Pero escúchame Si quieres que pase por los lados ¿Cómo vas a hacer que lo de centro se quede sin agua? Porque el agua se expande Ya, pero aquí hacemos un agujero Pero me refiero por ahí Que sí, que sí Que yo lo... Ya lo miraremos Yo eso lo puedo hacer Adiós, humanos Es mala persona Adiós Adiós